Hasta el servicio de evaluación ambiental llegaron el alcalde de Cura Cautín y vecinos de la comuna. Todo esto para presentar un recurso contra la construcción de la hidroeléctrica Weñivales, la que se instalaría en el río Cautín. Las personas reclamaron una serie de irregularidades durante el proceso de evaluación ambiental, informe que fue aprobado y en el que aseguran faltó información, además de consultas a comunidades indígenas del sector. Hoy día vamos a presentar una invalidación ambiental solicitando la anulación de la resolución de calificación ambiental del proyecto Weñivales por una serie de irregularidades que se cometieron, ilegalidades que se cometieron durante la evaluación ambiental de este proyecto y además una serie de omisiones de información en la línea de base de este proyecto que impiden ponderar correctamente los impactos que este proyecto va a tener sobre la biodiversidad y sobre las estrategias de desarrollo de las comunidades locales que como bien lo ha señalado el alcalde, durante el último tiempo se han estado dirigiendo hacia el turismo sustentable. Tanto los vecinos como el alcalde de la comuna denuncian que no han sido escuchados por las autoridades, a lo que se suma el riesgo que correrían con esta hidroeléctrica principalmente por el turismo que se realiza en el lugar. Hay una cantidad de vicios ahí que no nos dejan conformes y en vez de llevar los consejos de ministros nosotros hacemos la presentación de invalidación que nos va a permitir obviamente que tengan ellos la oportunidad y también de escucharnos a nosotros los argumentos y que no sea todo tan dirigido porque ahí tuvimos una reunión bastante grande pero no tuvimos ninguna posibilidad porque traían la respuesta hasta escrita. Lo más fuerte por lo que buscamos esta invalidación fue porque la ciudadanía en general no se vio escuchada. Nosotros presentamos varios argumentos importantes, hubo una serie de observaciones que fueron bien potentes. Al momento de la votación también logramos ser invitados, logramos, digo, porque nos costó un montón, no querían aceptarnos que participáramos de esa votación. Al momento de participar expusieron gente con muchos argumentos importantes que fueron argumentos rescatados desde la ciudadanía, desde reuniones o asambleas ciudadanas, que no fueron escuchados. El servicio de evaluación ambiental tiene un plazo de seis meses para responder el requerimiento, instancia en que no habrá avance en construcción de central hidroeléctrica, siendo una alternativa que tiene la comunidad para evitar su construcción en el río Cautín.